Ciudad de México, ya va a llover, o tal vez no, o tal vez sí, o tal vez no, pero si vieron hace como un mes, sacaron una nota, un reportaje, no sé cómo decirlo, en donde decían que pidieron una hamburguesa, dos refrescos y no me cojo otra cosa, y les dejaron ir la cuenta en dos mil pesos casi. Pues es ahí arriba, ahí es donde es esa terraza, esa famosísima terraza, y aquí hay otra, entonces aguas, ahí están, son tres, esas dos, y ya está. Ahora, tengan cuidado con esos pinches restaurantes chafas, ah, maldita canción, me va a marcar el copyright, este, es ahí donde la gente se pasa de lanza, y este, se terminan cobrando más de lo que uno podría pensar, pero estoy seguro que es ahí arriba, porque yo comí ahí, y no se mancharon tanto, ahí donde está la bandera, ahí comí. Pero acá se me hace que es esta, pero es en estos lugares donde se manchan con la gente.